3, 2, 1 su servidor y amigo Oscar su servidor y amigo es que viene afectado por el frío tú vienes afectado por el frío yo soy Edwin es que terminaste con y Edwin es que no se presentó al principio no amigos, es que siempre es al final bueno bueno pues hoy como tema principal les traemos ¿qué maestría estudiarías? como tema secundario el primer foro de evaluación retos y perspectivas Ever nos va a dar una reseña de la huida de Quetzalcóatl ya antes se las habíamos recomendado y traemos la cartelera cultural nos vamos a darle Edwin ¿qué maestría te gustaría estudiar mi amigo? pues todas las condiciones climáticas que nos van a afectar en un próximo futuro como hoy y mañana y pasado mañana que yo creo que va a ser mucho frío yo creo que estudiaría una maestría que viniera que viniera enfocada a las ecotecnologías es lo que tiene que ver con el clima no, es que es ecosistema no, tecnologías de los sistemas constructivos tecnologías de los sistemas constructivos ok o sea, ¿cómo te gustaría optimizar la manera de construir? sí pero refiriéndose al aspecto al aspecto del de las condiciones de los inmuebles ajá porque ya ves que hay muchos edificios que tienen que hace mucho frío que no se hace mucho calor que no hay liberación de aire contaminado y estas cosas pues ver no el flujo de aire luego sí o sea, todas estas cosas a la iluminación porque igual la iluminación cuenta mucho sí entonces, pues especializarse en todas esas ramas ¿no? no solamente queda por hacer grandes diseños en cuanto a figura al respecto o en cuanto a significado sino al interior también debe de tener condiciones la comodidad vaya, todo lo que conlleve a la comodidad efectivamente qué padre sí, ya, pegaría por ahí muy bien no tiene que ver más que nada ok, ok esto se está hablando personalmente ¿no? y cada quien tiene pues su gusto por alguna ¿de dedicarse específicamente a algo de la arquitectura? sí sí, tiene varias ramas muchísimas ramas y bueno hace poco estuve chequeando algunas maestrías en cuanto bueno más que nada para arquitectos y pues sí hay bastantes desde urbanismo que es lo que más se está llevando ahorita a cabo y este hasta la construcción de barcos ¿no? están solicitando muchos más bien están abriendo maestrías para la construcción de barcos y eso también es algo que no se ve pues muy seguido por acá en México ¿no? órale entonces para mí eso sería como que un aprendizaje fuera de lo común ¿no? el diseño de todo lo que es todo un barco ¿no? sí, sí, sí yo me iría por ese aspecto Oscar pues investigando como lo menciona Mario a mí me latió una que se llama maestría en proyectos de arquitectura y urbanismo lo consideré por tres puntos trata sobre el crecimiento urbano ordenado la modificación física de la ciudad y sobre todo el último que es el compromiso ético y social yo creo que construir responsablemente es ver más allá de lo que estás construyendo ayuda mucho a una ciudad ¿no? sí proyectar todo en futuro pero con base sí, sí, sí ahí me sorprende mucho ahí cómo esa situación de las maestrías en urbanismo y simplemente hasta nuestra especialidad que es diseño urbano ¿no? diseño urbano nosotros nuestra generación es diseño urbano ¿cómo es que antes a México cómo lo conocían a México a nivel mundial recién cuando se asentó la corona era el eran puros pueblitos no, no, no era la México era la ciudad de los palacios la ciudad de los palacios ah, sí pero me refiero a todo México en su territorio bueno, no, bueno se refería en ella como la ciudad de los palacios era el tenía un buen trazo calles amplias sí pues tenía un origen que si lo llevábamos si le dábamos seguimiento pues yo creo que pudo haber sido algo fundamental ¿no? para el desarrollo de una ciudad tan grande como la ciudad de México sí, claro pues estaba basado en París ¿no? solo que un un París más amplio efectivamente más grande pues sí, Porfirio Díaz así la la visionó porque bueno no la proyectó no podemos decir que la proyectó pero él tuvo la visión sí, la visión sí, sí y de él fue la visión de que se hiciera todo así a lo grande y afortunadamente le atinó porque si no mucho antes de Porfirio Díaz digo los asentamientos por ejemplo todas las pirámides todas las pirámides es verdad tienes toda la razón las calzadas sí, lo que es el centro histórico podríamos decir que teóricamente el espacio está como que intacto porque permanece el mismo Zócalo o en aquel momento la plaza que se encontraba ahí en la base de los templos de Huitzilopochtli que tocó el primer cuadro de la ciudad se ve perfectamente el trazo es algo que una vez platicábamos cuando fundé Ciudades sí, amigo ¿cómo fue estar en Merciclán? no, yo no fundé ¿ahí eras por el primer pilote o cómo era como la barrabo fundé unas ciudades de Florencia y esas ondas aquí en México no me tocó pero ahí en otros países teníamos un buen trazo de origen partíamos partíamos del Zócalo la iglesia y sus edificios públicos con una muy buena traza sí, por ejemplo ¿cómo sabían cuántos metros debían por ejemplo ahora la avenida Reforma de la Ciudad de México ¿cómo sabían exactamente cuántos metros darle de anchura a la avenida? pues era compatible con lo de los carrojes igual sí, era su medida métrica lo que parece entonces era descomunal ¿no? y es que siempre era tenía que la avenida principal se tenía que considerar como como antes se estilaban los arcos triunfales tenía que tener las dimensiones que correspondieran con el arco triunfal quizá con uno o con dos o no sé qué tan grande quisieran proyectar entonces así tenía que y con jardines y con jardines al centro sí era cosa indispensable que se convirtió después en camellón fuente floreta ándale floreta pues tener una idea una perspectiva que para mi gusto sí funciona solamente que al día de hoy el club de automóviles pues ya no te lo permite ¿no? ¿qué es lo que necesitan hoy en día? los de subidores pero bueno entonces mi amigo Iber pues a mí siempre me han gustado las estructuras yo soy muy este no sé me atrae mucho la cuestión espacial de la arquitectura o la forma entonces yo estudiaría mucho las estructuras pero para innovar para poder proponer cosas no sé incluso cosas muy futuristas ¿no? retar la forma retar la forma sí así es llevar la forma a la realidad y a su máxima expresión bueno eso sí es muy interesante y es fundamental debido a que yo creo que en todo este ámbito del diseño pues algo que siempre te detiene o que nos detiene a muchos no creo que sea el caso singular pues te limitas a ciertas situaciones por no llevar esto al límite ¿no? no al límite sino a llevarlo a un estudio más profundo exacto a no llevarlo a un estudio un poco y de hecho es la maestría ¿no? llevarlo más bien el conocimiento que necesitas o el que te gustaría obtener a profundizarlo más ¿no? de hecho para mí lo que significa hacer una maestría y posteriormente un doctorado ¿no? si es que lo hay saber desarrollar el problema y luego saber este encontrar un solución la solución no es óptima así es sí entonces pues lo primero tienes que tener claro qué es lo que quieres estudiar porque es lo que va a hacer o sea prácticamente no vas a hacer clases específicas como en la universidad o entonces en este caso va a ser investigación por tu cuenta prácticamente sí es ya un enfoque muy muy directo exacto o sea te tiene que gustar totalmente porque ahí no va a haber nadie explicando como dices todo casi todo es investigación exacto todo es autónomo sí te alimentas compartes te alimentas de los demás aprendes y creas conocimiento para ti y hacia los demás hacia los demás que de hecho es el objetivo es el objetivo sí más que te pongan a hacer exámenes y todo eso ya va más allá de tu persona lo importante es que se pongan a buscar muchísima información en internet sobre maestría hablando de arquitectura entonces yo les recomendaría eso que se den clavado a la internet a buscar hay muchas escuelas aquí en México pero también hay muchas becas para el extranjero entonces ustedes también deciden irse del otro lado hay muchas oportunidades también del otro lado del charco del charco o del muro o del muro no, el muro no está bueno ahorita no te preocupes ahorita van a bajar nuestros vecinos por el amplio creo que va a llegar a sus localidades a sus tierras van a bajar a tierras medias bueno a nuestras tierras las que están presadas de aquel lado sí van a bajar de hecho estamos dedicando esta playlist al épico creo que estamos en tienda un poco de música de celda por decirse son de las bandas sonores de algunas películas bastante importantes de hecho en la película el día después de mañana al final sí proyectan algo así de hecho hay una parte de la película donde sí te dicen que ya mucha gente de toda nuestra América está emigrando hacia México así es por eso lo decía yo México detiene la migración hasta que le condonan la deuda externa ya que le condonan la deuda externa pues ya dice bueno pues pasen así es como todo buen mexicano pues tienes que ponerte la del Puebla bastante extranjero en México quedan enamorados de México igual ahorita que anduve en Puebla y en México en la Ciudad de México sí vi pero ya residentes ya residentes aquí en México todo lo que es San Miguel de Allende todo lo que es hasta Puerto Vallarta sobre todo en Puerto Vallarta hay muchos hay muchos extranjeros sí a mí me tocó conocer unos rusos que vivían ya ahí en un hotel en Puerto Vallarta ahí vivían muchísimos extranjeros viven en México muchísimo yo no no alcanzaba a ver qué tanto extranjeros viven en México pero pues es que darte cuenta como que el nivel económico de las cadenas hoteleras a gran nivel que ya son conjuntos pues bastante grandes son desarrollos bastante grandes pues a lo mejor la economía del mexicano promedio no te alcanza para pagar una residencia de ese nivel pero un americano un canadien digo un norteamericano un canadiente o a lo mejor otro como Rusia llegan y sin problemas sí sin problemas sin problemas cubren y vienen y se deleitan con nuestras playas con nuestros climas que son de los mejores del mundo está dentro del top nuestras playas ah claro tenemos el mejor hotel del mundo que se encuentra en Cancún no está en los Cabos está en los Cabos el mejor hotel del mundo lo disfruten del mundo y en cuanto a playas todo lo que es Hallbox igual es súper codiciado vienen hasta europeos y bueno amigo si estudian sus maestrías claro si van a estudiar una maestría sea algo que sea un compromiso sea un compromiso personal no les podemos recomendar ninguna porque pues eso ya es a consideración suya nada más vean su futuro qué es lo que te viene para el futuro como dice Mario cuáles son sus gustos busquen en internet y ya dependiendo de sus gustos pues la arquitectura tiene muchísimas variantes que pueden explotar ustedes desde lo histórico hasta lo futurístico no hay muchas ramas muchas lápidas Edwin nos traes una invitación amigo ah si les traigo la invitación del primer foro de evaluación retos y perspectivas que va a ser una venta al cual vamos a estar asistiendo cuéntanos dónde va a ser esto va a estar desarrollándose el día de hoy de hecho hoy empieza a las 6 de la tarde y el día de mañana va a ser en el tecnológico de Monterrey yo creo que todavía hay posibilidad de que se inscriban la entrada es gratis oh qué chile y pues el punto de este foro es darle a conocer al profesionista dedicado yo creo que igual le forma parte de una maestría que es la evaluación de bienes inmuebles que son los bienes inmuebles no solamente se limita a las a las casas las industrias todo ello sino también a todos los bienes predios viviendas industrias bienes nacionales inclusive también maquinaria todo lo que prefieres ser inmueble ¿no? porque la maquinaria yo no lo consideraría inmueble no ya no es inmueble pero pues el título bueno ese es el fin que puedas evaluar todo eso claro ok porque dentro de la construcción te vas a encontrar bastante cosas también de hecho los temas principales que van a tocar en el foro va a ser lo de el análisis residual de terrenos susceptibles a urbanizar esto va dedicado 100% a los desarrolladores de vivienda ¿cómo hacer que sus predios sean más rentables? yo voy a colocar un no sé un conjunto habitacional y lo quiero dedicar a interés social puede que sea más factible que dedicárselo al interés medio o residencial inclusive yo creo que ahí van a a describir algunos métodos para poder analizar esta situación otro es el enfoque físico de la evaluación de la maquinaria y equipo digo en la construcción los equipos grandes que son las excavadoras los D7 y todo eso las grúes y todo eso yo creo que tienen un valor de gran impacto a nivel empresa entonces pues muchas veces no a todas las empresas les alcanza para comprar una maquinaria nueva pero sí para ver las condiciones en las que se encuentra una de uso y cómo le pueden sacar provecho ya casi como los autos hasta para rendar también para rendar y de hecho otro punto que van a tocar es lo de la renta de las viviendas cómo poder tú valor saber el valor cómo saber tú cuánto vale la renta de una vivienda porque muchas veces nada más te vas por el enfoque del mercado si en cierta zona de la ciudad la renta está en 1500 no necesariamente te tiras para eso probablemente el servicio que tú estás ofreciendo es de mayor valor y ya es fructífero para el cliente en este momento y si la invitación es para todo el medio profesional que tenga una maestría en evaluación o que el que se vea interesado cómo ven es muy interesante así que si pueden asistir vamos a asistir también vamos a asistir si por el hecho de que sea un adicto ya es buena opción la opción el de Clark como ven dense un tiempo para si nada más reafirmo es el día de hoy a las 6 de la tarde en el Tecnológico de Monterrey sale pues allá nos vemos y el día viernes también ah también van a tener un horario creo que de 6 de la tarde a 9 y media de la noche está bien en los 2 días que bien mi amigo Eber en episodios pasados me recomendaste la oída de Quetzalcóatl y ya la fuiste a ver ¿verdad? ya la fui a ver este fin de semana el domingo para ser preciso cuéntanos ¿qué tal? fue desde las 7 de la noche muy padre está el museo el museo el teatro Juan Ruiz de Alarcón es el que se encuentra a un lado del museo de arte contemporáneo ahí en Ciudad Universitaria pues muy padre la puesta en escena ¿si es lo que esperabas o superó tus expectativas? superó mis expectativas sí bastante ojalá pudieran ver me tengo una sonrisota sí es que de un tiempo para acá me gusta mucho el teatro y sí desde el mobiliario que está en el escenario toda la ambientación está muy padre sí es altamente recomendable que la vayan a ver cuando llegué ya se habían agotado las entradas entonces tuve la oportunidad de conocer a una persona que nos dio acceso pero este pero sí tienen que comprar los boletos por internet si quieren porque está muy muy demandado o sea sí está teniendo bastante éxito hubo mucha gente que se quedó afuera así mucha gente que estaba a la fila y todos no pues que voy a comprar boletos para la vida de Quetzalcóatl no que ya no hay que hasta la siguiente función que hasta la siguiente semana y hasta la siguiente semana y cuando pasé yo pues obviamente sabía que me iban a decir lo mismo pero pues ya logré entrar sí está muy padre pues trata sobre esta leyenda de cuando Quetzalcóatl después de haber fundado su ciudad la gran Tula o Tolán o como la quieran denominar este se encuentra que ya es un ser viejo y por cuestiones del destino el escritor que aborda esta leyenda es este Miguel de León Portilla y él filosofa mucho con la idea de que de cómo los seres podemos trascender que jamás podemos estar para siempre en un lugar aunque seamos muy buenos en el caso de Quetzalcóatl al ser un dios podríamos decir que ya lo tenía todo ya había creado algo sagrado algo magnánimo pero no por eso podía permanecer en el mismo lugar todo el tiempo entonces le hacen ver esto y él decide escapar de la hora o de este momento trascendiendo y de la filosofía te lleva la leyenda de que la forma de trascender para este dios pues es abandonar a su pueblo y trascender convirtiéndose en algo que que mida el tiempo para ellos en este caso la estrella de Venus y pues él le va al cielo y se va parte de la leyenda pero la trama de la obra no pues obviamente no se las voy a contar toda pero está muy 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 buena ¿pero no le puedo comprar mis boletas? este híjole no tengo el dato exactamente pero en la descripción del video lo ponemos les compartimos un link especial para que puedan inscribirse y puedan asistir sí para que puedan asistir porque si llegan a las media hora antes ya no van a encontrar boletas bueno así me pasó hay que aplicarse para ver hay que darse un tiempo y está muy buena la obra la verdad incluso para gente que no le guste el teatro la forma de la ambientación y cómo se mueven los escenarios gira la parte superior hay unos acróbatas que se lanzan hacia los espectadores con unos arneces está todo bien preparado muy bien montada la obra y o sea traspasa incluso a través del juego de luces y sombras traspasa la línea del escenario con la línea del espectador varias veces y te te quedas inmerso en la historia está muy muy bien montada la verdad así como la estás platicando como que sí dan ganas dan ganas en primera porque te das cuenta de que hay espectáculos en México que en definitiva bueno de origen mexicano y no tiene mucho presupuesto pero tiene demasiado ingenio demasiado ingenio como que te sientes orgulloso simplemente por su elaboración por ejemplo así como la estás platicando hay un espectáculo en este parque de diversiones y Jaret que es México espectacular igual es bastante muy bueno y no lo comparas bueno no lo comparas con Cirque du Soleil a lo mejor están en el mismo nivel y infinidad de personas a nivel internacional vienen y lo ven yo creo que va a tener muy buena muy buena recepción ha tenido muy buena recepción en estos dos momentos y yo espero que continúe pues vayan a checarlo vayan a verlo está muy muy padre bueno les dejamos la liga claro que sí chequen y vámonos con la cartelera cultural mi amigo Edwin ah mira yo esta semana tuve una situación un poco difícil complicada complicada entonces ya no pude asistir a la invitación que usualmente me hace la capital del cine pero pues sí igual les traigo algo de información en relación a la 63 63 muestra de cine internacional que se está proyectando en la Cineteca Nacional ajá pues sí hay títulos bastante importantes no muy conocidos la verdad porque es cine cine de arte entre ellos pudiera destacar la de 120 latidos por minuto una que me llamó mucho la atención fue la de Cartes de Van Gogh ok y 1945 hay una infinidad pero no pero son producciones mexicanas o son producciones internacionales son producciones internacionales oh vaya por ejemplo esta de Cartes a Van Gogh sí es del Reino Unido ok todas son recientes sí todas son del 2017 la de 1945 es de Hungría bueno pero son este pues muestras de cine que se han ganado en varios festivales ajá entonces pues si quieren ver alguna de ellas pues chequen la página oficial de la Cineteca Nacional ok tiene precios muy accesibles tiene varias funciones y pues se me hace un muy buen lugar tiene de hecho la Cineteca Nacional también es un muy buen lugar de hecho es un edificio para los amantes sí es un edificio muy lindo van a ver proyecciones no me acuerdo si este fin de semana o el próximo que se llama bueno no me acuerdo se llama Película Bajo las Estrellas o algo así ah pues de hecho pertenece a este a este festival a este festival a este festival a este festival a la noche y ya van a empezar a proyectar películas ahí por parte de la Cineteca y también es traspiciado por Universal wow es el que es al aire libre al aire libre como que se prestan este que el que está en la cojita en la cojita se pone padre que padre curioso sí sí tiene varias pues varias opciones ya sea al interior o al exterior pero le están dedicando yo creo que ahí la Secretaría de Cultura se está poniendo las pilas pues sí pero hay que aprovechar Mario yo creo que esa vez este Mario se va a ah va a cubrir el lugar se va a sanar este en cuestión de no pues este en ese caso tuve que ir a cubrir el lugar tuve que ir a ver la Liga de la Justicia para ver qué nos ofrecía DC sin spoilers o sea sí atracción pura pues nada una película pues entretenida en general entretenida este sí tiene mucho que ver con lo que vienen siendo los cómics en el cual tuvieran que pasar creo que hasta 77 años para que llegara a la pantalla grande esto este bueno que se reunieran todo lo que se va a necesitar la Liga wow pues sí se acuerdan de ese de la caricatura ¿no? yo no tengo tantos años pero no o sea bueno esa caricatura era de los años 70 pero no bueno tranquilo la proyectaron pero ¿tú crees que duraste en los 2000? el puto ciudad el viejo de DC Comics amigo lo olvidaba no eso es de los cómics pero yo me refiero a la caricatura de la que proyectaban en la tele ajá sí de la antaña y este bueno vieja bajo el contexto es lo mismo bajo el contexto es lo mismo entonces estuve checando algunas reseñas de la película a mí en lo personal pues se me hizo entretenida pero estuve checando esta de chicas y no superó a lo que es este Wonder Woman no estamos hablando de Marvel ah no pues no lo va a superar en un momento no ha superado entonces ha sido de los peores estrenos que ha tenido DC el peor estreno que había tenido era la linterna verde pero creo que este lanzamiento lo está superando ¿en serio? va por debajo de todas las expectativas entonces puede ser algo preocupante para los de DC sí sí está feo digo bueno dentro de sus películas Batman contra Superman pues yo creo que a lo mejor no fue su mejor filme pero simplemente por el nombre y por su historia pues sí hasta fue una gran entrada ¿no? bastante no aquí esta película dicen que gastaron hasta 30 millones de dólares el cual pues yo veo que es tan difícil recuperarlo pero bueno a fin de cuentas siempre se recuperan y pues sí es uno de los peores estrenos que ha tenido en cines el primer fin de semana fíjate que yo no he estado muy inmerso pero por ejemplo no encuentro cuál es la trama principal incluso porque para el estreno tú tendrías que saber cuál es la trama principal yo no la tengo así como que clara no hay una consecutiva como lo que genera Marvel exacto de hecho Marvel independientemente de sus historietas pues igual le dan un trasfondo a sus películas Infinity War se vino preparando en todas las películas vaya yo creo que les ganó el tiempo que de hecho ahorita dicen que va a salir Aquaman después de esta película de los de Liga de Justicia la que sigue de DC es la de Aquaman que va a salir para 2018 pero hasta diciembre ¿no? algo así estaba en el 2018 ajá desde 2018 ajá ya hay personajes que ya tienen como que son principales y ni siquiera tienen películas y tienen una precuela en la pantalla grande ¿no? y siento que es algo primordial o sea que lo están haciendo al revés ahora te digo como que le ganó el tiempo ¿no? sí como que quisiera adelantarse o competir directamente con los Vengadores pero definitivamente los Vengadores los Vengadores los tronaron sí se tardaron un poco entonces a tu consideración a mi consideración ¿es mejor Wonder Woman que la Liga de la Justicia? pues ahí se la llevan ¿no? no tengo una favorita no tengo una favorita no está tan mal para ser DC claro le dieron mucho centro de poder a Superman en el película Wonder Woman estaba nominada a un Oscar ¿no? ah sí sí tiene poco que van a salir los pósteres con Superman porque los pósteres originales de los niños no salían para nada Superman no porque por eso te pregunté eso es un buen secreto de la historia no voy a decir más spoilers no se vayan a ver no pero sí se ve en el trailer no te deja como que nada vayan a ver y pues faltiquen a sus comentarios bueno yo no sabía ni que existía Cyborg ¿no? así que si pueden también vayan a ver la de Sao que también ya está en cines a la de Sao también en terror bueno la fuiste a ver también no sé no tenía oportunidad pero posteriormente iré hay que asistir a los eventos para el próximo episodio algo me hizo eso que era que se iba a proyectar solamente en Cinemex ¿no? y ya después la sacaron para Cinemex sí quisieron dar la sorpresa a los de Cinemex no, no, no la de Cinepoli ¿la de Cinepoli a poco? la de Cinepoli decía no, yo no lo voy a proyectar solamente en Cinemex y al final de cuenta seré una sorpresita sí lo anunciaron ¿qué? ¿un día antes? ajá los días antes ¿no? los días antes qué bueno qué bueno ahí son amigos como te pagan bueno pues ya nos vamos amigos hoy estuvo con nosotros Ever Mario Edwin y Oscar denos un like escúchenos suscríbanse comenten abríguense 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 mucho y nos vemos la próxima bye adiós